¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ezean Mora y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver un video super interesante y es sobre los Strap Locks de Locks. Es un sistema de seguridad en la guitarra. Ya les explico cuál. Es que tú le instalas a tu guitarra unos dispositivos acá y luego a tu strap, a tu correa, le pegas esto y forma un, llámoslo así, un sistema de seguridad en donde no se zafa el strap de la guitarra. Entonces hoy vamos a ver varias cosas, pero yo ya había hecho un video de cómo instalar los Locks porque he venido trabajando con esto desde hace mucho tiempo y la verdad me han funcionado y han sido bastante buenos. Solo que Locks sacó algo muy interesante. Resulta que cuando tú compras esto, solamente viene el dispositivo de acá, el tornillo para la guitarra y el dispositivo de aquí, el tornillo de aquí, el del strap y ya. No viene absolutamente nada más. Entonces digamos, si tú tienes colocado esto en tu guitarra, en tu strap, ya no puedes usar otro strap, ya no puedes, digámoslo así, esto ya no puedes usar otro strap o algo así. Porque todas mis guitarras no tienen eso. ¿Qué tendría que hacer? Comprar otro dispositivo strap. Entonces es un poco más costoso. Pero Locks, ¿qué fue lo que sacó? Sacó fue solo los tornillos para colocárselos a otras guitarras, que es esto que ustedes ven acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo coloco este en la correa de la guitarra, ya tengo ese strap y esto lo tengo colocado en todas mis guitarras y lo único que hago es cambiar de correa a las guitarras y ya. O sea, súper fácil y no tengo que gastar más dinero. Ya les voy a explicar bien cómo es esto y bienvenidos a este video y les voy a mostrar este nuevo producto de Locks que yo sé que a ustedes les va a encantar y les va a servir sobre todo. Listo. Cuando ustedes compran sus Locks, ¿sí? Que vienen estos dos dispositivos para colocar en el strap. Vienen estos, vienen los tornillos para la guitarra, que son sencillamente estos tornillitos. Tú se los colocas a la guitarra y ya aquí, ¿sí? Ya les voy a mostrar todo ese sistema. Y viene esto en este paquete. Hoy les voy a mostrar este paquete también para qué sirve, que estos son solo tornillos que se los vamos a colocar a las guitarras. Esto es muy sencillo. Aprovecho para mostrarles mi nuevo strap que es Custom de la marca Corotos Design que les voy a dejar el link para que lo sigan en Instagram y en Facebook por si quieren hacer sus straps Custom de la forma que ustedes quieran. Simplemente lo que tenemos que hacer es, este sistema, son dos partes. Una parte la coloco aquí, ¿cierto? Y la otra tiene que enrollar o enroscar, como le digan en sus países, en la parte de acá. Ahora, esto es lo importante. Esto trae una llave, la colocas, aprietas obviamente para que quede bien fijo y ya cuando lo aprietas muy bien, tiene que quedar bien apretado obviamente para que no sufra ninguna caída ni nada. Así queda, queda súper bien. Lo aprietan así muy bien para que quede bien ajustado y ahí quedó. Esto es lo que va en la guitarra y ustedes colocan esto en la guitarra y automáticamente ahí queda, ¿cierto? Eso lo hacemos en los dos costados. Esta es la primera parte, vamos con la segunda que sería aquí. Y listo. Ya obviamente queda bien apretado en la parte de acá y en la parte de acá. Ahora, vamos a hacer... Este sistema ya está junto con una guitarra, el cual es mi Les Paul. Está aquí. Esta parte es la que yo coloco acá y se engancha y ya. Y la otra parte, pues está aquí atrás. Le engancho aquí y ahí quedan las dos partes ya. Ahora, como les explicaba, si ustedes ven, este tornillo queda ahí, ¿cierto? Si yo puedo usar, digamos, el strap en otra guitarra, no puedo, tendría que quitarle todo el sistema y obviamente usar el sistema que tenga en la otra guitarra o sin sistema y ya. Pero, ¿qué fue lo que hizo Lox? Consiguió estos tornillos para las otras guitarras. Se los voy a colocar ahorita. Y esto ya. Simplemente cojo el mismo strap y se lo pongo a la guitarra que lo necesite. Vamos a hacerlo con las otras guitarras. Vamos con esta guitarra. Vamos a quitarle los tornillos originales que vienen del sistema de acá. Primer tornillo. Segundo tornillo. Ya tenemos el sistema original. Aquí vamos a instalar los Lox. Esto tiene sus mismas espumas. Colocamos la espuma. Y los colocamos aquí. Los primeros straps traen su propia llave. El cual es esta, que está aquí. ¿Sí? Y empezamos a instalar. Listo. Ya se lo colocamos a esta guitarra. Y lo que les decía. Le puedo colocar mi strap a esta guitarra. Y ya. ¿Cierto? O a mi strap. O a mi guitarra Epiphone. Y ya queda. Vamos a colocárselo a mis otras guitarras. Aquí va. Amigos. Ya instalamos todo en todas las guitarras. Así que empecemos con esta, mi G-ANEL. Simplemente como les decía. Esto está en mi correa de Corotos Design. Y aquí está el strap, el lock, el locks, el strap locks. Lo coloco. Y ya. Aquí está. Sistema de seguridad. La parte de abajo aquí. Y listo. Veanlo. Se cuelga y no se cae. ¿Sí? Sin que ustedes se preocupen. Y esto lo hice con todas mis guitarras. Aquí lo voy a hacer con Blanca. Incluso Blanca ya tenía este sistema. Así que pues bueno. En este caso no es nada nuevo. Blanca ya lo tiene. Que Blanca es una de las más pesadas. ¿Sí? Aquí está. Obviamente también con mi Telecaster. Y lo chévere es que siempre puedo usar mi strap de Corotos Design. Aquí está. Se lo coloco aquí abajo. Y ya. ¿Sí ven? No se zafa. No se zafa absolutamente nada. Por si a ustedes les gusta brincar, saltar. Y por último se lo coloqué a mi Fender. Que es una de mis guitarras que yo cuido demasiado. Bueno, yo todas solamente las cuido. Pero esta mucho más. Es muy especial. Y vamos aquí arriba. Y listo. Aquí está. Y ahí quedó. Entonces es bueno tener un buen sistema de seguridad. Porque si no les puede pasar esto que está aquí. Si vieron la importancia de tenerlo. Así que esto es Strap Locks. Gracias amigos por ver este video. No olviden que esto es de Strap Locks. Toda la información se las voy a dejar aquí en la descripción. Si quieren conseguir estos Strap Locks. Pueden conseguir en guitarras exclusivas. Y obviamente pueden decir que van de parte mía. Porque allá los pueden conseguir. Y evidentemente les aprovecho porque esto también tiene que ver con el Strap que está aquí. Y este es de la marca Corotos Design. Que son Strap Custom. Que si ustedes quieren hacer su Strap Custom. Perfectamente les pueden decir que van de parte mía. Pueden hacer el diseño que quieran. O incluso este mismo diseño. Pronto vamos a estar sorteando uno en el canal. Así que suscríbanse. Denle like. Comenten porque vamos a estar sorteando uno en el canal. No siendo más amigos. Dios los bendiga. Que estén muy bien. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Suscribirse a este canal. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda que en todos estos trastes. Hay mucho que aprender. Dios los bendiga. Y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!